El programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral 12 del mediodía Buenas tardes Creo que por el beneficio precisar ciertos elementos que son claves para entender para saber dónde estamos parados Primero estamos bajo una administración demócrata en los Estados Unidos Y las administraciones demócratas son sí pero no No es así del todo pero ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ser franco La producción de petróleo de Venezuela ya está comprometida Lo poco que hoy en día produce Venezuela Recuérdese que entre Chávez y Maduro acabaron con la industria Está comprometido con Irán está comprometido con Turquía con China etc. Y eso son contratos a largo plazo Aquí vienen van a piratear van a piratear el petróleo de Rusia Y en el fondo cuando los Estados Unidos están comprando petróleo a Venezuela es petróleo que viene de Rusia ¿Por qué? Porque tiene una elección ¿Y tú crees que va a ganar una elección el partido demócrata con la gasolina subiendo, subiendo, subiendo? Ayer eché en el tanque está más de cuatro dólares el galón y va a subir y va a seguir subiendo y además están comprometidos con estos movimientos se me cae con estos movimientos de protección a la naturaleza al medio ambiente etc. que son siempre vinculados a los demócratas y entonces por supuesto no van a seguir Entonces aquí les recuerdo en la guerra la primera víctima es la verdad y segundo cuando se habla con petróleo hay un doble estándar se dice una cosa y se hace otra Ah, que con la oposición mira la amistad se acaba cuando nacen las alianzas vamos a ser francos los dos tipos vinieron vinieron a negociar con Maduro o los tres eran tres vinieron a negociar con Maduro y le notificaron a la oposición la verdad la verdad la verdad la verdad es relativa y depende de quien la maneje ahora cuál es la opción que tiene la oposición cuál es la opción que tiene ¿ustedes creen que si en verdad si en verdad Maduro hubiera traicionado a Putin no le hubieran mandado ya un mensaje muy claro esto ha sido masajado toda esta operación con los cubanos metidos que tienen más experiencia tratando a Mocú que Caracas ahora Caracas ya ha aprendido hasta la puesta en escena la puesta en escena era familiar los hermanitos Nicolás y su esposa era una cuestión familiar hablando con los dos enviados y por supuesto cuando empezó los ataques bueno aquí les soltaron a dos pero el resto de los venezolanos los que no forman parte de la industria petrolero han mejorado las condiciones de los presos políticos han dejado sacar a Roland Carreño que sabemos de Estados Unidos al de redes por no hablar de los militares que han sido torturados tocaron ese hueso duro de verdad ¿verdad? lo que viene de aquí en adelante para el liderazgo de oposición es recuperar la confianza en el país que el país confíe nuevamente en ellos pero el discurso político tiene que cambiar porque repito negociaron cambiaron las condiciones y están más solos que nunca breve pausa a la 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 Gracias por ver el video